Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse a esta transmisión donde entregaremos los resultados de la última encuesta Hiper Bioio. Vamos a darles un segundo a quienes están aún conectando para iniciar esta entrega. Gracias. Bien, en nombre de la Universidad Andrés Bello, de la consultora Iguay y la Cámara de la Producción y del Comercio Bio Bio, CPC Bio Bio, les damos la bienvenida a la vigésima entrega del índice de percepción empresarial regional, más conocido como Hiper Bio Bio. En esta jornada que hemos titulado de aniversario, pues estamos cumpliendo diez años desde que se inició esta entrega a través de esta alianza en las tres instituciones. Saludamos a quienes van a ser nuestros expositores. El director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, en Concepción, Ricardo Fuentes. A Mauricio Pérez Wilson, partner asociado de Iguay Concepción. Al presidente de CPC Bio Bio, Álvaro Nanías, y a quien hoy nos acompaña, que es el gobernador regional del Bio Bio, Rodrigo Díaz, a quien hemos invitado precisamente para que desde esta perspectiva nos pueda entregar su mirada respecto a los resultados, desde un análisis más político y social de lo que estamos experimentando. El Hiper es una medición semestral que evalúa en realidad el optimismo económico o el pesimismo, de acuerdo a las condiciones como se vayan dando, que tienen los empresarios y los líderes de opinión de nuestra región respecto a las condiciones políticas, económicas, sociales, y sobre todo, cómo proyectan los cambios en función de esas tendencias. Este año, les insisto, el Hiper cumple diez años y en el transcurso de ese tiempo se ha posicionado y ha logrado hacerlo como un indicador fidedim, un indicador que es coherente con la realidad y que además es una fuente de consulta permanente para los sectores públicos y privados, pues se trata de una de las pocas mediciones que se realizan a nivel regional, ahí no existen indicadores en el último tiempo. Por lo tanto, el Hiper constituye un elemento y una fuente de consulta recurrente, fidedigna y coherente con la realidad. En la entrega de hoy vamos a conocer cómo han evolucionado las perspectivas en torno a la inversión, al crecimiento económico y al desarrollo local, el empleo y la mirada que tienen los distintos sectores respecto a las políticas públicas, como los procesos de reforma, sin embargo, hemos querido ir un poco más allá e incorporar aspectos que han surgido tras la pandemia, como por ejemplo la instauración del teletrabajo o algunos temas que están vinculados a la generación de valor que se están implementando en las empresas. Queremos también comentarles que en esta vigésima entrega semestral hemos recibido 90 respuestas de las empresas de la región del Bidoyo, 90 respuestas que corresponden a 90 empresas distintas. 74 de ellas corresponden a grandes empresas y 26 a pymes y mil pymes. La consulta se realizó entre los días 6 y 30 de julio de 2021 a través de encuestas online autodeterminadas. Sin más, dejo con ustedes a los expositores de esta mañana, el señor Álvaro Nanías, Ricardo Fuentes y Mauricio Pérez Wilson, quienes darán a conocer los resultados de esta encuesta y posteriormente será entregada y analizada por el gobernador del video, Rodrigo Díaz. Como es habitual, ustedes podrán hacer sus consultas durante estas exposiciones a través del espacio Preguntas y Respuestas que pueden encontrar bajo su pantalla y que vamos a leer y compartir con la demás audiencia a través de la ronda de conversaciones. Señores, Álvaro, muchísimas gracias por sumarse. Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al señor Intendente, Rodrigo Díaz, también por acompañarnos esta mañana. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a partir la presentación con algunas slides que tienen que ver con ciertos conceptos generales que después los expositores más específicos los podrán detallar más. Una de estas fue la pregunta que se le hizo a los encuestados en relación a la reclasificación de las pymes. En si considera que la actual clasificación de empresas de acuerdo a las ventas anuales debería cambiarse por otros tramos o formas de medición. En esta respuesta, el 61% de los encuestados contestó que sí. Y esto, la verdad, es que tiene mucho que ver con que hoy día, básicamente, se realiza esta clasificación en base a las ventas en UF de las empresas o por el número de trabajadores. Hoy día, las ventas en UF para pasar a ser una empresa grande son de 100.000 UF. Esto viene siendo aproximadamente 4 millones de dólares. Y la verdad es que las empresas a los 4 millones de dólares todavía no son empresas grandes. Y el problema está que cuando una empresa pasa a ser grande, pierde una serie de beneficios. Hoy día, en Chile, estamos ayudando mucho a las empresas denominadas startups, que parten muy pequeñas, pero las empresas que ya son medianas y que quieren escalar a ser grandes, como las scale-ups, y que requieren mayor inversión, y que están vendiendo 100.000 UF, en ese momento se les frena porque se frenan muchas de sus ayudas. Entonces, de acuerdo al sondeo que hemos hecho, pareciera ser razonable que hay que repensar esto. Y esto no es un invento. De hecho, en los grupos de LOC de la Comunidad Económica Europea y en Estados Unidos, las clasificaciones de empresas muchas veces se hacen por sectores, por tipos de servicio, hay ciertos indicadores financieros que se ocupan, y en general son empresas que se consideran grandes sobre los 50 millones de dólares. Nosotros estamos en cuatro. Entonces, pareciera ser razonable repensar este tema. La siguiente, por favor. La segunda pregunta que se hizo que tiene relación con el impulso al crecimiento, fue preguntar, para impulsar el crecimiento regional, ¿cuáles son los temas que debiesen ser prioritarios para el gobierno? Y ahí hubo cuatro respuestas que tuvieron los primeros lugares, descentralización, incentivo a la inversión, con 51 y 50, y muy cerca, más atrás, restablecimiento de la paz social y fomento de la productividad. Aquí es súper importante decir que siempre hemos tenido el anhelo de la descentralización como una herramienta para tomar mejores decisiones más efectivas en nuestra región, y para eso es que esperamos que a través del gobierno regional podamos ir haciéndolo en forma más efectiva a partir de este periodo, pero también hay que preguntarse en esto, ¿qué decisiones podemos tomar en regiones que nos puedan ayudar a crecer más rápido? Y ahí yo creo que es importante entender que la descentralización va acompañada con la globalización, aunque parezca una contradicción. Hoy día, si bien la descentralización nos puede permitir tomar mejores decisiones, sí tenemos que lograr que nuestros empresarios locales piensen de una forma más global. Las empresas ya no sólo van a estar en nuestra región, son empresas que pueden estar en nuestra región, pero moviendo sus servicios y productos al resto del país o fuera del país. Entonces, hay que ser bastante inteligente en dónde hacer las cosas y de repente dónde vender las cosas. En ese sentido, la pandemia está acelerando esto con el comercio digital y la transformación digital que está ocurriendo con las compañías. Hoy día tenemos que globalizar nuestros procesos. Desde el punto de vista del incentivo al a la inversión, hay que recordar que la inversión privada constituye más o menos ochenta por ciento y la inversión pública el veinte por ciento. Si bien podemos facilitar a través de las autoridades locales la inversión pública y acelerarla y presionar, no es menos importante que el factor que más vamos a mover la aguja van a ser las inversiones privadas. Y en ese sentido tenemos que tener una región que sea atractiva para que se instalen nuevos capitales. Y en eso yo creo que el gobierno y los gremios como nosotros tenemos que trabajar juntos para que esta sea una región muy atractiva para que se instalen capitales nuevos. La inversión también tenemos que buscar que sea una inversión amable con la comunidad en el sentido que fomente el desarrollo y mejore el bienestar y la calidad de las personas en los territorios donde se instalan. Y quiero hacer una mención especial a la paz social. La paz social yo creo que es uno de los factores que más nivel de incertidumbre genera en el inversionista o en el desarrollo de la empresa. Necesitamos una sociedad sana que tenga una convivencia con respeto, con diálogo, y ser súper claros en no a la violencia. En ninguna forma, en ningún modo. No hay que tener ninguna dualidad al respecto. Tenemos que respetar los estados de derecho. Si no hay un respeto al estado de derecho y se cumplen las normas básicas, es muy difícil que se instalen compañías y empresas porque la incertidumbre es demasiado grande. Sin paz no hay desarrollo social ni económico. Queremos entregarle a nuestro hijo una región que sea, que tenga desarrollo económico, pero también una región en paz. La siguiente, por favor. La tercera pregunta tenía que ver con dificultades para generar valor. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades de su empresa en el periodo de pandemia, en la generación de valor en materia social, ambiental, y de gobiernos corporativos? Acá, la respuesta que más se repite tiene que ver con las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia, la disponibilidad de capital humano, en segundo lugar, y el tercero desarrollo y disponibilidad de proveedores locales. Bueno, la primera restricción que es evidente, que tiene que ver con el plan paso a paso que se ha ido desarrollando, es la que a nivel de futuro debiera preocuparnos menos porque las cosas se están regularizando, y a la medida que se vayan regularizando, del punto de vista de la movilidad, de la vacunación, y de la situación sanitaria de la región y del país, esa restricción va a ir desapareciendo. La importante son las que las que tenemos que trabajar efectivamente nosotros, y en esas tiene que ver con la disponibilidad del capital humano, y el desarrollo, disponibilidad de proveedores locales. Ahí es súper importante que entendamos que hoy día tenemos una cantidad de empleos que no están cubiertos, y en ese sentido tenemos que preocuparnos también de que las ayudas que van llegando para las familias en relación, por ejemplo, al IFE, sean ayudas que ojalá se vayan focalizando. En ese sentido, ahora, el IFE en su última, en la última iniciativa que el gobierno está buscando, ya está focalizando mejor en el sentido de ayudar a las personas que tengan contratos de trabajo. Hay seiscientas veinte mil familias a las que se le ha se ha llegado con ayuda del IFE, y muchas de esas familias hoy día no están buscando empleo, y eso genera que la disponibilidad de capital humano ha bajado. Por otro lado, ya el capital humano está buscando otro tipo de iniciativas, se acostumbró al teletrabajo, a otro tipo de vida, el mercado laboral cambió, y en ese sentido, creo que las empresas tienen un desafío súper importante en ver cómo ser atractivas para desarrollar capital humano y para que el capital humano se acerque a esas compañías. La siguiente, por favor. Las variables que impactan. Relevancia de la que tengan las siguientes variables en las empresas, el dos mil veintiuno. Bueno, ahí se menciona continuidad operacional, en primer lugar, transformación digital en segundo, y innovación y desarrollo en tercero. Si ustedes se fijan las variables en amarillas, que son las calificadas como muy altas o altas, vemos que en el caso de continuidad operacional suman un setenta y seis por ciento, en el caso de transformación digital suman un setenta y tres por ciento, y en el caso de innovación y desarrollo también suman un setenta y tres por ciento. Esas son las tres que aparecen como más relevantes. Y en ese sentido es más o menos evidente que las compañías estaban preocupadas en esta pandemia de que lo básico o lo higiénico era poder contar con la estructura mínima para poder tener continuidad operacional. Y eso de alguna forma se logró y va a ir cambiando y esa preocupación debiera ir bajando ese índice porque de alguna forma la continuidad operacional hoy día ya está bastante garantizada y tenemos que avanzar al siguiente paso y no quedarnos solamente en el tema de cómo funcionamos en forma básica, sino que cómo avanzamos. Y ahí vienen las variables como transformación digital o innovación y desarrollo. Las compañías se dan cuenta que el día que los modelos de negocio han cambiado, tengo que digitalizarme, el comercio digital se disparó en pandemia y yo creo que ya no va a volver a bajar. Así que todavía tenemos mucho espacio para desarrollar a las compañías en transformación, innovación y desarrollo. Las empresas hoy día están muy desafiadas, los modelos de negocio, como decía, están cambiando. La siguiente, por favor. Y por último, la slide que también, que a mí me corresponde informar, tiene que ver con el teletrabajo en post-pandemia. Se preguntó cuántos días de trabajo remoto como promedio semanal realizaban los trabajadores de su empresa previo a la pandemia y cuánto estima que realizarán finalizada la pandemia. Este indicador es muy interesante porque si ustedes se fijan, antes de la pandemia, el 20% de los trabajadores trabajaba en modalidad teletrabajo o el 80 no. Entonces, 20% antes de la pandemia trabajaban teletrabajo y si yo sumo post-pandemia cuánto están trabajando en alguna forma de teletrabajo, el 20% está sin teletrabajo. O sea, pasamos de un 20% teletrabajando a post-pandemia un 20% sin teletrabajo. Ese es un cambio importantísimo y que se aceleró de una forma que yo diría brutal en la sociedad nuestra y eso es en todo el mundo. Si ustedes se fijan, el 54% de las empresas consultadas destinará dos o tres días a teletrabajo. Y ya los profesionales, mientras más capacitados están, mientras más preparados están, están buscando este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque se alinea mejor con la calidad de vida de las personas, el combinar trabajar de su casa y minimizar los tiempos de traslado, estar más cerca de su familia. Entonces, hoy día los los profesionales ya no están eligiendo trabajos que sean solo presenciales, sino que tengan una combinación. Y este vuelve a ser un desafío en el cual las compañías tienen que adecuarse en su modelo. Eso serían las slides que me tocaba a mí, Carolina, presentar, así que libero de nuevo el micrófono para que puedan continuar el resto de los presentadores. Gracias. Muchas gracias, sí, efectivamente, continuamos. Tengo entendido con Mauricio Pérez Wilson, de la consultora Igual. Gracias, Carolina. Bueno, como decía al inicio, Álvaro y Carolina, la verdad es que estos diez años del IPER nos encuentran en uno de los periodos más complejos como país. Tenemos allá casi dieciocho meses en este estado de pandemia a un proceso de cambio sociopolítico histórico. Entonces, en este ambiente de incertidumbre se generan muchas iniciativas para seguir adelante, para dotar de mayores recursos del Estado, como para compensar lo que está invirtiendo producto de esta crisis sanitaria. Entonces, se consultó acá a los encuestados su parecer sobre ciertas medidas, ya, algunas de las cuales se encuentran discutiendo en el Congreso. Y aquí se puede observar, por ejemplo, que de los encuestados, un sesenta y cinco por ciento, si uno toma acá la el muy en desacuerdo y en desacuerdo, un sesenta y cinco por ciento, señaló estar en desacuerdo con la eliminación de el tope de los cuatro coma setenta y cinco ingresos mínimos mensuales para aspectos de notificación legal, que es una iniciativa que se se presentó hace un par de años en el Congreso y que se está discutiendo porque nació nuevamente hace un par de meses. Además, un sesenta y dos por ciento se manifestó estar en desacuerdo con un eventual aumento de tasa del impuesto de primera primera categoría a treinta por ciento para las grandes empresas. Por su parte, un cincuenta y seis por ciento señaló estar en desacuerdo con el impuesto al patrimonio. Este dos coma cinco de impuesto que se conoce como el impuesto a los superricos, un cincuenta y seis por ciento señaló estar en desacuerdo. Desde una mirada distinta, un treinta por ciento de los empresarios están de acuerdo con grabar con IVA a todos los servicios y de disminuir la tasa de el IVA a un diez por ciento o un cuatro por ciento para ciertos productos que fueron una de las iniciativas que se presentaron a la discusión de esta moción parlamentaria respecto de los impuestos al superricos. No obstante, y en la última parte, resulta interesante observar que la iniciativa de eliminación de ciertas exenciones tributarias concita un cincuenta y cuatro por ciento de aprobación en el empresariado y solo un veintidós por ciento de rechazo. Aquí hay que recordar, en definitiva, que en octubre del año dos mil veinte, el Ministerio de Hacienda formó una comisión tributaria que se llamó Comisión Tributaria para el Crecimiento y Equidad, formada por dieciocho economistas, donde analizaron ciertas exenciones tributarias con el aspecto de ver si la posibilidad de modificarla o eliminarla. Estas conclusiones se presentaron en enero del dos mil veintiuno, y ahí se presentó modificación o eliminación, como digo, de ciertos beneficios, como por ejemplo, renta presunta, crédito, empresa constructora, de FL2, una serie de otras medidas más. Y dentro de este paquete de propuestas, recomendó efectivamente grabar con IVA todos los servicios, sin distinción. Hoy día la verdad es que en materia de IVA solamente se graban ciertos servicios de ciertas actividades, y aquí la recomendación fue que se graben todas las actividades y se mantenga justificada algunas exenciones. Entonces, esta fue la mirada del empresariado respecto de estas, de estas medidas. La siguiente, por favor. Respecto a la inversión a las empresas, aquí se consultó a la empresa sobre su estimación de inversión en el año dos mil veintiuno respecto del año anterior. Aquí se observa que un treinta y nueve por ciento de los impuestados considera que la inversión en su empresa aumentará en el año dos mil veintiuno respecto al año anterior. Esto, si se fijan, representa casi treinta puntos porcentuales más que hace doce meses, cuando llevamos solamente cinco meses de pandemia, y las empresas todavía estaban en etapas de cautela y reacción. En esa en esa oportunidad, hace dos semanas atrás, si ustedes se fijan, el cincuenta y un por ciento esperaba una disminución de la inversión. Entonces, vemos como un año después, ya, las empresas se han adaptado un poco a esta nueva realidad, cambiando la forma de trabajar, cambiando su modelo de negocio, de negocio, adaptándose a esta nueva realidad. Que es lo mismo que destaca el el Banco Central en el último informe de política monetaria, como una de las razones, ya, para las cuales la economía chilena ha tenido un desempeño que ha sido esta adaptación a las exigencias sanitarias que han tenido las empresas. Sin embargo, ya, esta incertidumbre que conversábamos, tanto externa como interna, sigue pesando fuertemente en las decisiones empresariales, ya no estamos lejos de las estimaciones del año dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, previo al estallido social y previo a la pandemia. La siguiente, por favor. Respecto a la misma inversión, de cuál va a ser el destino de esta inversión, que va a ser la empresa, los encuestados muestran nuevamente una mejor señal que hace un año. Un cuarenta y ocho por ciento tiene planeado destinarlas a generar cimiento, que son nueve puntos porcentuales más que hace un año. Sin embargo, todavía, la mayor parte, un cincuenta y dos por ciento, dice que los desembolsos serán utilizados para reparaciones necesarias o para mantener las condiciones normales de funcionamiento. En la lámina izquierda, en cuanto al monto que se pueden invertir, se mantiene la tendencia que son menos de cinco millones de dólares. Esta es una tendencia histórica que se sitúa en un rango menor a cinco millones de dólares como monto de inversión. Pero, y aquí la buena noticia es que quienes esperan invertir más de cinco millones de dólares aumentó diez puntos porcentuales. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, la barra amarilla, tenemos ahí veinticinco por ciento en el los, en el hiper anterior, del, hace dos semanas, dos meses atrás, y ahora tenemos treinta y cinco por ciento de los impuestados que espera tener inversiones sobre cinco millones de dólares. La siguiente. Esta lámina también es muy interesante, porque muestra la evolución de cómo se observa cómo es el efecto de la pandemia respecto de las expectativas de la inversión en la región. Ya que en el año dos mil nueve, perdón, un nueve por ciento, un nueve por ciento espera haber un crecimiento de la inversión regional. Este año, un veintiocho por ciento considera que la inversión va a aumentar en la región del medio. De todas formas, de todas formas, son levemente más los que esperan una disminución, ¿Ya? Una cadía, que un aumento de la inversión. En tanto, la mayor parte considera que se va a mantener la inversión regional. Aquí un dato curioso, por decirlo menos, es que los encuestados están menos optimistas respecto del aumento de la inversión en la región, que el incremento que ellos mismos están haciendo sus empresas. En la lámina anterior vimos, veíamos que un treinta y nueve por ciento esperaba aumentar la inversión en la empresa, pero estima que un veintiocho por ciento estima que la inversión en la región va a aumentar. La siguiente, por favor. Respecto del costo y utilidad de las empresas, aquí se observa claramente que la escasez de materia prima, de insumos, el aumento de los precios, la disminución de la oferta, la situación económica, aquí refleja claramente esta percepción que tiene el empresariado. Un noventa por ciento de los encuestados considera que el costo de los insumos aumentará en lo que va del año. Noventa por ciento. Este va con las estimaciones que realizó el Banco Central en la encuesta expectativa, donde los expertos sitúan más o menos un rango infracinario del año dos mil veintiuno cercano a un cuatro coma dos por ciento, que supera incluso el rango de tolerancia del el marco central. Y respecto a las utilidades, las empresas se muestran más optimistas en este sentido, un treinta y siete por ciento espera que éstas aumenten, mejor cifra que lo que fue el año anterior, e incluso que en julio del dos mil diecinueve, previo a la crisis social y a la pandemia. Entonces, vemos acá que finalmente hay una mejora de expectativas para este dos mil veintiuno respecto al dos mil veinte en estas ediciones. Todavía nos enfrentamos a una escena de incertidumbre, este año tenemos todavía estas nuevas variantes de virus, va a ser un año eleccionario, hay un proceso histórico en curso, entonces las empresas deben eh tener presente que eh esto, como dicen, llegó para quedarse, ya la vieja normalidad pre-pandemia muy difícil que vuelva a ocurrir, y se tienen que adaptar a esta, a estos cambios y navegar por estas nuevas aguas del día de hoy. Dejo entonces acá el pase a a Ricardo para que continúe con las demás presentaciones. Muchas gracias. Eh. Para mí un un honor estar en esta décima eh décimo año eh de del Iper en esta vigésima eh entrega de resultados, saludar con especial efecto a a Rodrigo Díaz, eh nuestro gobernador, eh Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de Producción y Comercio, y eh Mauricio Pérez, nuestro eh partner, digamos, de Iwey. Eh bueno, a mí me tocó presentar los resultados que tienen que ver con que tienen que ver con eh la perspectiva de nuestros eh encuestados, estos líderes de regional en términos de de estar a cargo de de distintas empresas respecto a que visualizaban, por ejemplo, respecto a sus ventas, ¿Mm? ¿Cómo se iban a comportar las ventas? Y bueno, lo que nos deja el resultado eh podemos asociarlo como tremendamente positivo. Eh es una perspectiva optimista eh ya que estiman que pasará eh que estas ventas eh en su mayoría eh van a van a aumentar casi un cincuenta por ciento de visora que sus ventas aumentarán. ¿Mm? Treinta y cuatro cuatro puntos superior a la misma pregunta de hace un año atrás. Recordemos que eh hace un año atrás eh realmente habíamos eh las condiciones económicas nacionales y regionales eh eran paupérrimas. ¿Mm? Eh estábamos tocando fondo respecto a eh lo el el consejo el todo lo lo que tenía que ver con con las restricciones sanitarias que no permitían a esta economía eh generar eh los resultados que históricamente habíamos tenido. El resultado de ahora señala que solo un veintiún por ciento señala que las ventas bajarán. Si lo comparamos entonces a a julio del del año pasado eh ese resultado era un sesenta y siete por ciento. Eh hay un pesimismo tremendo. Entonces son son noticias positivas desde el punto de vista de la percepción eh perdón estoy sin miedo. Eh son noticias positivas respecto desde la percepción respecto a las ventas por eh por parte de de este ejecutivo. Cuando les preguntamos ok si si tus ventas eh eh bajaron eh cuánto tiempo tú estimas que que va a recuperar los niveles de venta que tenías pre pandemia el veintiún por ciento señala que va a estar entre esos niveles eh le va a tomar entre seis a seis meses a un año. Bueno, también son noticias alentadoras respecto a las perspectivas que tienen eh estos ejecutivos cuando se les pregunta respecto a qué eh creen que va a pasar con el empleo. Eh y esta esta pregunta seguían dos. La primera tiene que ver el empleo en en las empresas que que ellos dirigen. ¿Mm? Y y respecto a su visión que va a pasar con el desempleo en en la región. Bueno, eh el resultado eh también es es positivo eh desde el punto de vista que un veintinueve por ciento responde que va a aumentar. Eh la mejor percepción la mejor percepción eh desde diciembre del dos mil dieciocho de este hiper eh superando inclusive la encuesta de junio del dos mil diecinueve sin shock asociado de desórdenes sociales, de estallido social, ni pandemia. Entonces eh es es una muy buena cifra. ¿Mm? Eh dado que superamos eh eh resultados con eh con periodos anteriores sin sin conversaciones con 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 estrazgo en la economía como ha sido la pandemia y el estallido social. Respecto al desempleo en en la lámina derecha eh resultados también son positivos. Un tercio de los representantes de de nuestras empresas creen que va a disminuir. ¿Mm? Cifra que va en la línea del último estudio de diciembre con un treinta y cinco por ciento. Ambos superiores los promedios en los últimos cinco años. ¿Mm? De un diecinueve por ciento en este nivel de optimismo con el desempleo regional. Cuando les preguntamos respecto a eh las remuneraciones eh en su empresa eh ¿Qué creen que va a pasar digamos respecto a a este indicador? Solo un tres por ciento cree que estas se se van a ver afectadas. ¿Mm? Eh a la misma fecha a la misma fecha del año anterior uno de cada cinco empresas creía que bajarían. Eh lo que detona un fuerte optimismo eh en la última encuesta. ¿Mm? Son resultados diametralmente distintos. Y bueno cuando les preguntamos nuestros eh ejecutivos de las principales empresas de la región ¿Cómo visualizan la economía nacional? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a comportar? Eh en cuanto a variar el PIB de 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 este año? ¿Cuál va a ser el resultado del crecimiento del dos mil veintiuno? Eh también eh son resultados optimistas. El cincuenta y cuatro por ciento de las empresas cree que el país va a crecer superior a un seis por ciento. ¿Mm? Eh el diez por ciento señala que eh el país va a crecer eh superior a a un ocho por ciento. Y bueno y esto es la línea de eh los últimos resultados que hemos tenido por ejemplo del del IMASEC. Eh en junio recordemos que fue un veinte como cuatro por ciento. En mayo un dieciocho como uno por ciento lo que evidentemente alimenta estas estos escenarios positivos, estas perspectivas positivas de 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 la economía nacional. Y bueno para para terminar para terminar acá reflejamos el score final de 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 nuestro último hiper que lo sitúa con cincuenta puntos, lo sitúa con cincuenta puntos, cincuenta puntos en un nivel neutro. Eh les quiero recordar que un score superior a cincuenta puntos podemos asimilarlo como optimista. Y y bueno eh esto da como resultado que que estamos abrazando la la tan ansiada recuperación. El hiper, el hiper eh nuestro hiper del bio bio eh conversa con con otros indicadores nacionales. Eh el IMSE, indicador mensual de confianza empresarial que lo que lo desarrolla la Universidad Olfobañez con ICARE muestra eh cincuenta y siete puntos eh expectativas que son superiores a las neutrales también un poco mejor que las nuestras pero también coincide con con lo siguiente. Si comparamos el hiper eh de julio dos mil veinte eh nuestro fue el peor indicador en la historia nuestro. Eh entonces eh también eh uno de los peores indicadores de de la encuesta que le señalo. Entonces si bien es cierto para nosotros eh un eh una respuesta un score neutro no deja de tener esta sensación dulce dado que hace un año atrás eh estábamos tocando estábamos tocando fondo. Mm. Así que bueno con esto quería quería terminar con esto quería terminar eh entregando este este último eh índice de percepción empresarial regional del bio bio. Muchas muchas gracias. Muchísimas gracias Ricardo. Muchísimas gracias también a Mauricio Pérez Wilson y a Álvaro Lanías por esta exposición de los resultados de la vigésima entrega del hiper eh bio bio. Eh a continuación vamos eh a a dar paso a que eh se sume a este panel de conversación eh el gobernador del bio bio, el gobernador regional del bio bio, Rodrigo Díaz eh para que desde la mirada política sea quien pueda eh darnos una perspectiva, nos entregue desafíos y por supuesto eh nos entregue eh acciones para trabajar en conjunto y eh generar mayor desarrollo y crecimiento regional. Rodrigo, muy eh muy buenos días. ¿Estás por ahí ya? Sí, muy buenos días, eh Carolina, Álvaro, un un saludo eh como presidente de la cámara, no me cabe duda que eh vas a tomar la aposta que 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 te entregan eh con con todas tus capacidades y herramientas, ser de tu profunda capacidad y tu calidad humana eh no me cabe duda que vas a ser un tremendo dirigente de 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 la cámara. Eh quisiera eh señalar un par de ideas desde desde la trinchera en la que yo trabajo que que es la política y el gobierno regional en particular. Eh pero no pudiera partir sin primero valorar el esfuerzo de tener este índice de percepción empresarial eh ya por diez años eh es un tremendo aporte eh que da señales de cómo cómo está la temperatura, ¿Cierto? En en materia de eh de funcionamiento de la economía en la región. Y y no dejo de quedarme con la imagen que se proyecta en la última lámina donde eh vemos un rebote eh no es algo maravilloso, no 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 es que estemos en tiempos de bonanza, pero hay un rebote significativo, relevante estadísticamente en materia de eh de percepción empresarial en la región. Y cuando cuando tuve la oportunidad de revisar la presentación que acaban de hacer eh durante la tarde de ayer me eh me gustó mucho observar que se miraba la descentralización eh como un elemento que podía ser importante para el crecimiento de la actividad económica regional. Y yo estoy convencido que es una oportunidad la descentralización. Eh es una oportunidad porque eh por mucho tiempo que hemos vivido en regiones creemos que se requiere resolución de muchas materias que tienen que ver con con el emprendimiento, con el ejercicio de la actividad económica y con el empleo en definitiva eh con decisiones que deberán tomarse más rápidos y en el territorio y recogiendo las particularidades de cada una de las actividades que se desarrollan en el territorio. Hoy eh este proceso ha comenzado a caminar en el país con la institucionalización de los gobiernos regionales autónomos del gobierno de Chile y ya en este minuto en el congreso dos discusiones de dos leyes una de transferencia de competencia a los gobiernos regionales y otra de financiamiento regional. La primera está en comisión mixta eh luego de haber sido aprobada en primera instancia en el Senado y de haber sido rechazada eh la idea de elegir en la cámara y esperamos eh llegar a algún acuerdo con el gobierno de esta materia eh con la subsidio de que efectiva transferencia de competencias en eh más relevante para la para el buen gobierno regional. La ley de financiamiento de los gobiernos regionales es una ley que a juicio particular y de los gobernadores regionales es una ley que trae pocas pocas novedades habla de pocos financiamiento regional no no está transfiriendo dineros pero la región es pero pero es una materia en la que tendremos que conversar eh y en lo particular quisiera transmitirles que mi actuar como gobernador de la región del Biodío obviamente debe estar inspirado en eh proteger los intereses y la y tratar de llevar adelante las expectativas de eh de las personas que vivimos en la región y y en lo que toca a al mundo del empleo y de la empresa quiero quiero manifestarles que mi conducta va a ser eh de defensa al empleo y de promoción de la inversión eh estoy absolutamente convencido de que sin inversión no vamos a tener empleo eh obviamente eh esa 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 defensa eh la voy a ejercer a través de vocerías de exposiciones ayer estuve eh expresando eh una opinión en en el congreso en la cámara de diputado en la comisión de pesca de defensa al al sector eh manufacturero industrial de eh Merlucero y y señalando como eh el proyecto de ley que se está discutiendo puede ser lesivo eh respecto del sector de la industria lo voy a hacer respecto del sector madrero lo voy a hacer respecto de toda actividad económica y y también en la defensa del empleo y la inversión la impulsaré a partir de mayor eficiencia y eficacia del gobierno regional en todo y cada uno de los trámites que nosotros realizamos y que tienen que ver con la planificación de la región con una estrategia de desarrollo con planes eh de fomento productivo y de cuidado del empleo eh sí debo decirle que que hay exigencias de los tiempos que son que son nuevas eh y en esas exigencias de los tiempos la sostenibilidad eh juega un rol fundamental eh la sostenibilidad eh para ser bien honestos es es un imperativo para la subsistencia de la especie humana como la hemos conocido hasta ahora la participación también es un requisito importante en los tiempos y que tenemos que incorporar como una variable que el sector empresarial debe saber gestionar y la profunda probidad la profunda probidad del mundo privado y también por cierto del mundo público en eh en cada una de nuestras actuaciones eh con cumpliendo estas exigencias sostenibilidad participación eh y probidad eh podemos cuidar efectivamente las instituciones de este país y las instituciones son las que fundan la democracia las que generan confianza y ustedes saben como actores como agentes económicos que la confianza es un elemento crucial para poder invertir eh termino mis palabras agradeciendo eh a cada uno de ustedes por eh por participar por un año me ser una uno de los que contestaba esta encuesta eh es un elemento importante este índice es un elemento importante asumo como desafío y y tal vez colaborativamente Álvaro podríamos en conjunto profundizar la cantidad de data regional eh para tener instrumentos que nos permitan una mejor toma de decisiones eh para cada uno de los actores de la economía regional así que nada agradecerles, felicitarlos por por el esfuerzo eh tanto a la a la a la CPC, Vivo, Vivo y a y a la y a la y a la Universidad Andrés Bello por el esfuerzo y llegamos porque a la distancia eh es mejor no abusar de del tiempo de todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rodrigo eh la verdad es que hay varios elementos ahí que son sumamente importantes y definir y definir eh nos van a definir el el trazado que que vamos a tener de aquí para adelante las empresas y efectivamente eh desde la Cámara nosotros lo es lo hemos propuesto. Sin ilusión es muy difícil poder recuperar los aproximadamente 80 mil empleos que se han perdido eh en pandemia. Eh aquí hay hay un tema de coincidencia y estamos sumamente contentos de que de que tú como gobernador puedas eh asumir esa 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 condición. Eh queremos dar paso a a algunas de las consultas que que ya están apareciendo que ustedes puedan seguir formulando a través de la sección de preguntas y respuestas que está al final de su pantalla. Algunas de ellas por ejemplo que tienen que ver un poco con el empleo eh preguntan los resultados son optimistas de acuerdo a la proyección del empleo de lo que vimos en la encuesta hay resultados optimistas de acuerdo a la proyección del empleo y hoy día aparece además publicada en día una tercera aparece publicada una una encuesta donde hay una mirada eh positiva y bastante eh optimista ese es el término correcto optimista respecto a a la generación de empleo en Chile. Eh sin embargo tenemos un déficit de mano de obra en algunos sectores. Eh ¿Cómo podríamos o cómo ven ustedes nuestros expositores y y y tú también eh usted también gobernador ¿Cómo ven esa esa la posibilidad de generar contratación de mano de obra y eh que además esta contratación sea permanente y estable para que sean eh sean trabajos que efectivamente fuentes laborales que efectivamente permanezcan en el tiempo? Doy la palabra a quien eh gobernador tal vez usted sea quien eh de la primera respuesta. Bueno eh lo primero que yo tendría que que decir es que que decir es que efectivamente hay una recuperación del empleo por lo menos la la data del INE así da cuenta de ello eh pero pero también siendo muy transparente una cantidad ya muy importante de esa recuperación de empleo viene y si bien la tasa de cesantía que tenemos hoy es de siete coma tres por ciento ¿Cierto? Eh a nivel regional la verdad que la fuerza laboral se con lo tanto va haciendo actividad económica eh de manera informal eh yo veo con buenos ojos eh la eh iniciativa que ha tenido el gobierno de mantener la compatibilidad de algunos eh de 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 gente que pueda tener este IFE es particular que está destinado a personas que vuelven a la actividad económica y tengo la impresión que estructuralmente también debemos dejar de hacernos trampas en el solitario eh hay mucha gente que tiene ingresos que son bastante bajos eh y que eh cuando y que se resisten a formalizarse porque que son profundamente importantes para poder mantener su calidad y eh y reconocer que hay determinados beneficios que se van a mantener vuelve a tener en el vuelve a una a nivel nacional una una profunda eh acción para eh fomentar el empleo y no mantener eh estos beneficios sociales eh excluyentes del empleo porque al final lo que existe es un fomento a la informalidad eh segundo eh las la 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 mejor posibilidad de 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 cuidar el empleo es eh ojalá potenciar eh la industria eh manufacturera que que tenemos en la región del bio bio pero abrirnos también a innovar abrirnos también a innovar eh y y y pese a que se discontinúe el esfuerzo en los últimos tres años eh en materia de ciencia y tecnología creo que debemos hacer un esfuerzo relevante con el aprendizaje duro de 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 una pandemia que la ciencia y la tecnología deben ocupar un lugar en la matriz productiva de la región del bio bio y también debemos fomentar en la región eh aunque estamos en un periodo de pandemia pero que pasará en algún minuto hacer una apuesta fuerte eh en en todo estamos con algunas dificultades técnicas en en la en la transmisión y la conexión de nuestro gobernador escuchamos muy entrecortado eh mientras tanto les parece si alguno de ustedes eh de los demás expositores tiene alguna respuesta a eso también Rodrigo eh gobernador escuchamos muy mal eh su señal tiene tiene una señal de conexión muy con mucha intermitencia eh vamos a a continuar con las respuestas de los demás expositores Álvaro Nenía sí 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 no eh quiero complementar un poco lo que lo que estaba mencionando nuestro gobernador eh yo siento que en en cierto en cierto ámbito hoy día la disponibilidad de empleo como el sector de la construcción en el sector de la agricultura en el sector forestal existe y es alta eh está este tema que él mencionaba de la formalización del empleo que es súper relevante pero a mí me parece que también otro tema que tenemos que tocar es como retenemos capital humano en la región y que no se vaya a otro lado no solamente no solamente pensar en en empleos que pueden ser más básicos del punto de vista de preparación profesional pero sí pensar en por qué no retenemos los profesionales que salen de nuestra universidad y que la mayoría emigran a otros lados y ahí es donde yo comparto la visión del gobernador de que tenemos que innovar en nuestra región en el sentido de poder desarrollar empresas e industria más ligada a la ciencia y a la tecnología que puedan eh retener esos esos trabajos de hecho hoy día con el tema del teletrabajo nos estamos encontrando con que mucha gente que vivía en regiones y antes estaba en Santiago está volviendo a sus regiones porque quiere trabajar en modalidad de teletrabajo con industrias o en otros lados entonces yo siento que el desafío del modelo de trabajo cambió mucho eh yo encuentro que sería súper interesante desarrollar polos de ciencia y tecnología en nuestra región tenemos las universidades y por qué no retener a esa gente que que está saliendo de nuestra universidad muy bien preparada para prestar servicios distintos y desde acá yo siento que ahí tenemos un punto súper importante que tiene que ver con retener la gente de buen nivel que está saliendo de nuestra universidad yo complementaría el el tema con esa variable Carolina. Muchas gracias Álvaro eh está ahí eh el gobernador y el equipo del gobernador está eh en en proceso de 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 reconexión eh para tener una mejor señal no sé si hay alguno de ustedes eh Ricardo Fuentes, Mauricio Pérez Wilson que quieran dar respuesta efectivamente a esta misma a esta misma consulta o avanzamos en las siguientes. No, yo 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 creo que la última medida de gobierno que tiene que ver con bonificar al empleado eh que que se une a a un puesto laboral eh va a mejorar la la capacidad de de colocación eh respecto a la oferta laboral que se está se está pegando. Tenemos eh consultas del público también eh por ejemplo eh algunas de ellas dicen eh no tengo el el nombre no aparece aparece como anónimo el 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 la persona que formuló esta pregunta pero dice buenos días tengo dos preguntas. La primera preocupa un eventual alza de los costos productivos tomando en cuenta los problemas que podría haber como por ejemplo la escasez de energía eh perdón la escasez hídrica. La segunda ¿Qué porcentaje promedio sería el alza de las remuneraciones? Esas dos consultas. La primera que tiene está vinculada a la escasez hídrica y la segunda al alza de las remuneraciones. El porcentaje en que en promedio subirían. eh Carolina ¿A quién a quién le diriges la pregunta? No aparece un un destinatario pero eh me imagino que podría ser Mauricio ¿Quién que puede dar respuesta a ella? Sí, la verdad que esa es una buena pregunta la de la de la de la de la de la de la y cómo va a impactar como veíamos nosotros en el en el en los costos de producción. Como veíamos nosotros recientemente una de las eh de las respuestas han encuestado respecto a la estimación del costo del insumo eh el noventa por ciento decía que esto iban a iban a aumentar ¿Ya? Dentro de eso se puede eh encontrar esta eh percepción de eh aumento del costo de energía producto de esta escasez hídrica. Ahora bien, la 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 matriz energética, la la de la electricidad representa eh cerca del treinta por ciento en general aquí en Chile. Entonces hay otra fuente de energía asociada a para para ver un poco este efecto que puede generar esta escasez. Hace que ver efectivamente eh bueno ahí ya el ministro de energía mencionó que la verdad que se ve muy lejano un posible racionamiento ya respecto a esta situación. Pero habría que estar monitoreando efectivamente hacia adelante el el impacto que puede tener esta escasez. Muchas gracias Mauricio. La pregunta, esas preguntas eran de Javier Martínez de Trade News, periodista de Trade News. Eh Ricardo Zaror nos pregunta, sería bueno un plan o nos comenta, sería bueno un plan de recuperación del centro de concepción, espacios públicos muy deteriorados, rayados, comercio ambulante desata, comercio ambulante está desatado, delincuencia, etcétera. Eh ahí ahí eso es más que más que una consulta, es un comentario. Vamos a leer ehm otra pregunta de un espectador anónimo, dice tengo las siguientes consultas. ¿Qué elementos explican esta pequeña baja en relación al hiperregistrado en diciembre de dos mil veinte? Y la segunda, ¿Qué estrategias concretas deben generarse entre el gobierno regional y las empresas para impulsar el crecimiento local? ¿Cómo se puede motivar la eh innovación? El gobernador Rodrigo Díaz ha tenido que salir de pantalla en su representación eh se suma a esta conversación Iván Valenzuela, que es jefe de la división de fomento e industria del gobierno regional. Bienvenido Iván, muchas gracias por por acompañarnos y y y puedes sumarte también a esta a esta conversación eh en el minuto que no esté más pertinente precisamente para dar respuesta a las consultas que están llegando. Les eh le cedo la palabra a ustedes señores eh tal vez eh el mismo Iván podría dar respuesta a esta a esta consulta que se les repito cuáles son eh las acciones o las estrategias que deberían generarse entre el gobierno eh regional y las empresas para impulsar el crecimiento local. Muchas gracias Carolina. Pido las disculpas correspondientes por el gobernador como tú lo acabas de señalar tú que salir a otra a otro tipo a otra actividad ya en base a lo que tú señalas eh eh es sumamente importante de una u otra forma y en base a los datos que ustedes que se están entregando en este índice que va mejorando la percepción de parte de los encuestados o basado en el indicador una u otra forma va aumentando y eso es sumamente relevante para poder gestionar a través de del sector público y y y de una u otra forma en este caso el gobierno regional como el sector privado ya ciertas política o cierto trabajo conjunto que vaya continuamos con esos problemas de intermitencia en la conexión desde el gobierno regional eh tal vez alguno de ustedes mientras tanto podría a mí me gustaría complementar a raíz de la pregunta que hacen de por qué el índice de percepción pudo haber bajado desde diciembre dos mil veinte a la fecha a mí me parece que un tema que no es menor del punto de vista de la inversión el tema de lo mencionaba Mauricio de la paz social que está indicado en el IBER eh estamos viviendo una época más compleja con todo lo que fue la instalación de la asamblea constituyente y y estamos viendo también que se nos viene una época electoral que viene en noviembre con elecciones y eso definitivamente genera cierto nivel de de incertidumbre con el tema de cómo se proyectan en las leyes cómo se establece la constitución porque en definitiva eh cualquier inversionista que quiera desarrollar un nuevo negocio tiene que tener ciertas reglas claras para poder avanzar y cuando todavía esas reglas están cuestionadas o se están discutiendo eso genera una incertidumbre yo creo que ese factor así es es el factor que tal vez hace descender un poco el tema del del IBER con respecto a la medición anterior. Gracias Carolina. ¿Alguien más? Eh tal vez Iván a lo mejor ahora tiene que se solucionaron esos esos temas para que puedas dar continuidad. Estamos con un problema de de internet que se nos cae la señal. No te preocupes esa ese tipo de 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 temas eh de conectividad nos pasan a todos haces que. Así es. Y en ese sentido. Como te decía esta mesa debe trabajar y y basado también en lo que señalaba Álvaro por por mencionarte puede haber de una u otra forma eh mucha generación o puede haber reactivación desde el mundo empresarial en generación de empleo pero también tiene que haber alguna política pública que ayude a través de entregar competencia a través de entregar habilidades a esos trabajadores para que se vuelvan a incorporar en el mundo del trabajo. Y en ese sentido y ese trabajo tenemos que hacerlo en conjunto porque la demanda de de empleo va a venir a lo mejor del sector privado que también puede ir del sector público pero necesitamos que esos trabajadores que se inserten a ellos para mejorar la productividad de las empresas para mejorar la productividad de la región hagamos un trabajo en conjunto entregando competencias capacitaciones y habilidades para que se inserten adecuadamente en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias Iván eh vamos a pasar a la siguiente consulta que es de Javier Ochoa periodista de Diario Concepción. ¿Cuáles son los desafíos empresariales frente al informe de la ONU sobre el cambio climático? Yo creo que aquí eh hay hay varios aspectos que que pueden ser abordados por cada uno de nuestros de nuestros expositores de la jornada. ¿Señores? Sí, en relación a ese tema yo creo que eh es súper importante seguir avanzando con algunos proyectos eh que tienen que ver por ejemplo con energía más verde eh ahí al menos yo conozco dos proyectos de plantas pilotos de hidrógeno verde una que se va a instalar en la zona austral eh que que está participando algunos inversionistas que yo escuché en las presentaciones y me parecen súper interesantes esas iniciativas y yo creo que hay que seguir fomentándolas porque el modelo y la matriz energética como mencionaba Mauricio es un tema que tiene que cambiar eh y cuando se habla de que son más caras eso también es un tema discutible porque a la larga eh hay un cierto premio del mercado en la compra de bienes y servicios generados a través de mecanismos más sustentables y eso está ocurriendo en todo el mundo y hoy día eso tiene un valor entonces no es solo con el análisis simplista decir que es más cara la energía sino que también hay que darle más más valor a los servicios y productos asociados a a a energías que son renovables que son menos contaminantes y que son más sustentables y que definitivamente afectan eh menos a nuestro planeta así que yo siento que tenemos que incorporar ese análisis diferente y darle valor a los productos y servicios que tienen que ver con procesos que son más limpios y con energías más limpias y esa es una mentalidad que también tenemos que cambiar acá afuera ya se está valorando eso y eso y eso se valora con un precio adicional que tiene que valer que tiene que ver con el costo adicional tenemos que saber mostrar y lucir eso y eso siento que todavía estamos al debe me gustaría complementar desde la perspectiva de la academia uno de los sellos de la facultad de economía y negocio tiene que ver con sustentabilidad y claro esto desde la formación para futuros profesionales en generar eh esta esta arreglar esta cultura eh la nueva forma de hacer las cosas de 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 conversar con 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 el medio ambiente eh no nos queda otra eh yo creo que eh hay un antes y un después y y hoy por hoy eh la sensibilidad que puedan tener los futuros profesionales eh al respecto eh es clave para para sacar eh los desafíos que la que la ONU nos nos plantea solo para complementar hay hay lo bueno de esto es que hay varios proyectos en el en el sector ambiental respecto de eh eólicos y parques que están en espera de aprobación eh se han planteado más proyectos en ese en ese sentido eh así que se ve una buena eh mirada respecto a la preocupación de el empresario general respecto de energía sustentable Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de José Miguel Stegmayer, presidente de Socavío y director de la Cámara de la Producción y del Comercio, además representante del mundo de la agricultura. Eh ¿Cuánto influye en la informalidad según el criterio de ustedes la baja motivación de cotizar en fondos previsionales? Me refiero a la incertidumbre del futuro de la continuidad del sistema de AFP. ¿Pueden eh recoger esta esta consulta? Eh yo 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 comparto con plenamente la duda que plantea José Miguel, o sea, definitivamente la incertidumbre previsional y lo que está pasando hace que hasta qué punto vale la pena, vale la pena, digamos, tener el trabajo formal si parte de sus fondos hoy día no sé lo que va a pasar, a dónde van a ir a pagar. Ahora, darle una medición, por lo menos de mi perspectiva es complejo, pero yo creo que ese factor está, y lo que dice José Miguel es absolutamente cierto. Hay una incertidumbre en torno a ese tema. No sabemos, no tenemos indicadores aquí de cómo verlo porque esas preguntas no se han hecho, pero sería súper interesante poder explorar y hacer una bajada para preguntar esas variables. Sí, nosotros también estamos de acuerdo, yo creo que hay más todavía que ya se está discutiendo un eventual cuarto retiro, ¿Mm? Y en base a eso ya están viendo, bueno, hasta dónde vamos a llegar respecto y ya con el cuarto retiro prácticamente es retirarlo todo. Entonces, eh es complejo, una pregunta bastante compleja y que tiene que ver una mirada más eh integral de estudio y hay hay voces como como decía Álvaro ahí que que están proponiendo eh prácticamente eh retirar todo eh y cambiar totalmente este modelo de de previsiones que tenemos nosotros aquí en Chile. Tal vez puede ser un elemento para para considerar en las próximas en las próximas mediciones de este IPER. Eh Iván parece que quiere eh intervenir también. No, sería sumamente importante poderlo medir y y y y poderlo analizar, ¿no? Eh el dato no eh es complejo de poder responder la lo que lo que señala José Miguel. Eh pero sí podríamos eh hacer algún análisis con alguna casa de estudio, etcétera, y poder eh en otro índice poder tener algún tipo de información a la a pública a la a la discusión, a con datos cuantitativos, a no solamente percepción, sino que con datos reales. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quiero eh formular la última consulta en virtud del tiempo de cada uno de de nuestros asistentes y eh que es una pregunta más orientada eh a a a Ivana en representación del gobierno regional. Dice eh ¿qué herramientas o o o qué tipo de de modelo podría eh implementarse para que nuestra región sea considerada una región eh mucho más atractiva para inversionistas? ¿Qué elementos debería considerarse eh en a lo mejor a través del plan regulador, por ejemplo? ¿Qué elementos debieran ser considerados para que eh la región del Biu 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 tenga un mayor potencial en materia de inversiones? Sobre todo considerando que eh Rodrigo hace unos momentos atrás dijo que iba principalmente a ser un promotor eh de las inversiones para la generación de empleo. Eh gracias Carolina. Lo primero que nada si ustedes voy a hablar un poquito en términos netamente técnicos hoy día las regiones tienen mucha información o que hoy día está desagregada, ya mucha mucha información económica, mucha información por distintas aristas, información que está en organismos privados como también están instituciones de carácter público. Lo primero es tratar de ordenar esa información, es decir, de una otra forma, poder saber cuál es la situación real que tiene la la actividad económica o que tiene la región del Biu Biu Biu. Por poner solamente un dato, hoy día estamos ya doce de agosto, no tenemos información de cuál fue el impacto que tuvo la la actividad económica en el año anterior en el dos mil veinte. Entonces estamos ocho meses primero que nada desfasado con información de actividad económica. Si nosotros quisiéramos tomar decisiones hoy día rápidas, necesitamos esa información y la debemos tener a mano. Ya por lo tanto, primero que nada, tener información. Segundo, una vez que uno tiene información, tienen que establecerse algunas políticas públicas que vayan enfocadas a fortalecer, ya, y y a dar ciertas cartas de navegación en torno a a la región. Políticas públicas que existen, por ejemplo, la política de fomento que está ligada, pero también tienen que ir otro tipo de política, no solamente que quede escrita la política, sino que tiene que darse también el plan de trabajo de esa política, es decir, estrategias que están involucradas en ello para cumplir el sueño que está, de una u otra forma, en la visión estratégica de la de la región. Tercero, de una u otra forma, hay que eliminar ciertas incertidumbres que también se están dando, y eso se ha mencionado, están mencionando recientemente la lo que acaba de señalar José Miguel, que son incertidumbres que vienen desde políticas nacionales, no necesariamente de políticas nacionales. Lo que nosotros tenemos que hacer desde la región es eliminar esas desconfianzas que existen pensando en el futuro de la región. Y ahí tenemos que priorizar terrenos, territorios, tenemos que priorizar sectores, sectores que tienen un gran potencial de crecimiento, y dentro de eso, lo que acaba también de señalar Rodrigo, tiene que ver con ciencia y tecnología, por ejemplo. Y en ese sentido es trabajar en conjunto y priorizar y establecer una estrategia de posicionamiento de la región, y con ello poder atraer inversionistas, poder atraer inversores a la región, y con ello generar empleo también de calidad. Y tercer punto, creo que es sumamente importante también señalarlo, que la región tiene capital humano, ya, tiene capital humano calificado, pero también, como dijo alguien en algún momento, también tenemos que ser capital, tenemos que tener esa capacidad de retener ese capital, como también tener la capacidad de atraer, pero también debe estar conectado con ciertas condiciones que se dan en la región, calidad de vida, otros servicios que están ligados ahí. Creo que ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto y priorizar sectores. Muchísimas gracias, Iván. A propósito de lo que tú dices de la falta de indicadores o de mediciones que sean más regionales, precisamente, esa es la gran virtud, o una de las grandes virtudes que tiene este indicador, el IPER, que en el transcurso de 10 años, semestralmente, ha estado dando respuesta precisamente a ese tipo de ausencias de mediciones más locales que puedan aterrizar las necesidades, las expectativas y las proyecciones que tiene el empresariado, que tiene la economía a nivel más regional. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por conectarse, a quienes se conectaron a nuestra transmisión. En virtud del tiempo, les vamos a dar la libertad para que puedan continuar. Les recuerdo que este indicador lo construyen la Cámara de la Producción y el Comercio Bío Bío, la consultora Iguay y la Facultad de Economía y Negocios de la Sede de Concepción de la Universidad Andrés Bello. Así es que, en nombre de estas tres instituciones y, por supuesto, agradeciendo a a Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Bío Bío, y a Iván Valenzuela, jefe de la División de Desarrollo y de Fomento e Industria del Gobierno Regional, les damos las gracias por haberse conectado. Esta información, los resultados de esta encuesta, podrán encontrarlos dentro de poco a través de la página de la Cámara de la Producción y el Comercio Bío Bío, cpcbíobío.cl. Así es que, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Chao. Chao, chao.